Las mejores películas de Wynonna Ryder Wynonna Ryder, cuyo nombre real es Wynonna Laura Horowitz, ha sido una figura prominente en Hollywood desde la década de 1980. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Ryder ha demostrado una habilidad extraordinaria para dar vida a personajes complejos y memorables. Vitae Juice, 1988. Dirigida por Tim Burton, esta película marcó uno de los primeros roles importantes de Ryder, donde interpretó a Lydia Deitz, una adolescente obsesionada con lo sobrenatural. Su actuación no solo capturó la atención del público, sino que también estableció una fructífera colaboración con Burton. Heathers, 1989. En esta comedia negra, Ryder interpreta a Verónica Sawyer, una estudiante de secundaria que se enfrenta a un grupo de chicas populares, todas llamadas Heather. La película se ha convertido en un clásico de culto, y es especialmente celebrada por su agudo guión y la interpretación de Ryder, que mezcla cinismo y vulnerabilidad. Edward Scissorhands, 1990. Reunida nuevamente con Tim Burton, Ryder interpretó a Kim, la dulce y comprensiva joven que se enamora de Edward, un ser creado por un excéntrico inventor. La química entre Ryder y Johnny Depp, junto con la dirección estilística de Burton, hicieron de esta película un hito en sus carreras. The Age of Innocence, 1993. Bajo la dirección de Martin Scorsese, Ryder interpreta a May Goyan, un personaje que representa la conformidad y las restricciones de la sociedad de finales del siglo XIX. Su actuación le valió un globo de oro y una nominación al Oscar. Little Women, 1994. En esta adaptación del clásico de Louisa May Alcott, Ryder es Homarch, la hermana independiente y de espíritu libre. La película fue bien recibida por la crítica, y la interpretación de Ryder le mereció otra nominación al Oscar. Girl, Interrupted, 1999. En un papel secundario, Ryder interpreta a Susana Kaizen, una joven que lucha contra su salud mental. Aunque Angelina Jolie se llevó la mayoría de los elogios por su papel en la película, la actuación de Ryder es crucial para el impacto emocional de la historia. A lo largo de los años, Wynonna Ryder ha continuado trabajando en una variedad de proyectos, demostrando su versatilidad y compromiso con su oficio. Cada una de estas películas no solo destaca por su actuación, sino también por la manera en que ha sabido escoger roles que desafían las expectativas y revelan profundidades emocionales. Si te ha interesado este recorrido por las películas más icónicas de Wynonna Ryder, te invitamos a profundizar más en su filmografía. No olvides visitar la lista de reproducción asociada, o ver el video recomendado en la descripción del video que acabas de ver para disfrutar de más contenidos similares. ¡Gracias!